10.30, sujetos enmascarados atacan un camión blindado. Oficiales cerca de la estación de bomberos, copien. Oficiales cerca de la estación de bomberos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, niños! Si no juegan limpio, les quitaré sus juguetes terroristas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los demons no se detienen. ¿Qué intentan lograr? ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, oficiales acorralados por sujetos enmascarados El reporte es cerca del Theater District Atención, oficiales acorralados por sujetos enmascarados Bien, instalamos carteles ahorradores de energía por toda el área La estación monitorea su rendimiento Espero que con este ahorro Oscorp no desconecte el programa Típico, Oscorp ignoró las especificaciones y aumentó el voltaje que va hacia los carteles Si no lo arreglo van a explotar Alguien podría salir herido y eso significaría el fin de esta estación Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas Y no tengo mucho tiempo Siempre supe que algún día usarían el mal gusto como arma Tal vez algún día tenga mi propio anuncio Pero que no diga amenaza No puedo permitir que alguno comience a fallar Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas No tengo mucho tiempo Debo golpear cada pantalla por separado Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas Y no tengo mucho tiempo Siempre supe que algún día usarían el mal gusto como arma La delincuencia parece haber bajado Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas Tengo que usar mis telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas y apagarlas Tengo que usar mis telarañas de los telarañas eléctricas para sobrecargar las pantallas Y ahorraron mucho dinero, que parece que es la prioridad de Oscorp Así que esta estación está a salvo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, cast me! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hice! ¡Ahora solo tengo que repetirlo! No es que quiera repetirlo, pero quiero hacerlo. ¡No fue tan bajo! ¡Lancé la red muy rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Funcionó! ¡Ahora sí pudiera evitar vomitar! Tengo que regresar al agua y liberar esta cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Y es perfecta para las algas tóxicas. No dañará las plantas normales. Lo que es bueno, porque un parque sin plantas es solo un terreno vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Este laboratorio tiene comederos para atraer aves y analizar su excremento. Sí, así es. Analizo popó de ave. Ya, en serio, las aves pueden portar enfermedades que afectan a los humanos, por lo que deben estar sanas. ¿Sabes? Ojalá estuviera ahí para escuchar tus chistes. Oh, no. Las palomas están infectadas con una cepa grave de gripe aviar. Y ya mutó a una forma contagiosa para los humanos. Bien. El laboratorio de Harry tenía todo para crear una vacuna. Tengo que aplicarla rápido o las palomas serán como las ratas de la peste bubónica. Mi mejor opción es dispersarla en los tres puntos principales de migración. Por suerte, la estación me dijo dónde estaban. El primer punto de migración está en un parque. Las aves deberían extender la vacuna a sus amigas. Las palomas toleran que me mueva por su territorio, así que les debo un favor. Los Avengers no deben tener misiones con popó de ave. Aquí vamos. La vacuna es aérea, así que la rociaré sobre los árboles. ¡No! ¡Hazlo de la mano! Poca luz, a la izquierda. ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Por aquí! ¡P beste! ¡Pero que nos saldáis! ¡Pero que nos saldáis! Por aquí Muy bien, uno menos, faltan dos El rocío no molestará a la gente ni a los demás animales Pero curará a las palomas O desatará el apocalipsis de palomas zombie ¡Lo tengo! ¡Perdón! ¡Emergencia arácnida! Y ahora solo queda uno ¿Qué irá a decir Jameson sobre esto? Seguro algo como Spider-Man deja estelas químicas Me gusta ayudar a los animales Al menos ellos no me llaman amenaza ni me disparan ¿Poner veterinario en mi currículum sería llevar las cosas un poco al extremo? ¿Qué tal amigo? Oye Steven, te alegra verte, hombre ¿No te importa, José? Bien, debería funcionar rápido Más vale que revise unas cuantas palomas para asegurarme Lo conseguí Lo conseguí, no hay palomas zombies Ah, Nicola Tesla alimentó palomas aquí Igual que la madre de Harry Recuerdo que nos traía aquí Ojalá pudiera contarle a Harry Pero no responde mis llamadas ni mis mensajes Regalo del jefe Atención, respuesta inmediata, un 10.30 en camión guardado Deberías correr En los alrededores de Nomad Será mejor que tenga más cuidado con mis fans ¡Vamos! 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 ¿Qué te detienes? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aves! Ahora bien, Spider-Man se pega a las paredes como una araña. ¡Salta como una araña! ¡¿Qué más hace como una araña?! ¡Suscríbete! 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 ¡Nueva York ya pasó de moda! ¡Nueva York ya pasó! ¿Qué intentan lograr? Manténganse a salvo, oficial. Hay más de donde vinieron. Llamen a la central. Requerimos una camioneta. ¡Nueva York ya pasó! ¡Nueva York ya pasó! ¡Nueva York ya pasó! ¡Nueva York ya pasó! Hey, we don't need you here right now, alright? Hey, we don't need you here. 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 El ayuntamiento reemplazará a los reguladores que rompan. No hay tiempo para hacerlo de otra manera. Por suerte, los reguladores están en el exterior. Una telaraña en el lugar indicado debería funcionar. Seguro Jameson empezará su programa mañana con una historia del tipo Spiderman vandaliza un edificio. No puedo dejar ninguno. Con uno basta para que explote. Hay mucha gente en estos edificios. No hay tiempo para evacuar. Todo depende de mí. Destrozarlos no causará problemas serios. El ayuntamiento los puede arreglar. No hay tiempo para evacuar. El ayuntamiento reemplazará a los reguladores que rompan. No hay tiempo para hacerlo de otra manera. Por suerte, los reguladores están en el exterior. Una telaraña en el lugar indicado debería funcionar. Seguro Jameson empezará su programa mañana con una historia del tipo Spiderman vandaliza un edificio. Muéstrame tu rostro de una vez, maldito justiciero. No puedo dejar ninguno. Con uno basta para que explote. Hay mucha gente en estos edificios. No hay tiempo para evacuar. Todo depende de mí. Destrozarlos no causará problemas serios. El ayuntamiento los puede arreglar. ¡No! ¡Dios mío! No puedo creer que estoy a ambos dedos. Oye, la costura de ese traje es muy buena. ¡Hasta la coja! ¡Gracias! 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 Bien, me subiré al techo para comprobar que la presión se ve bien. ¡Gracias! Mi sentido arácnido no me dice nada. Todos están a salvo. Ahora mejor me voy antes de que alguien me diga que pague esto. Gracias por ver el video. 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 Los demons roban un camión blindado. No creo que ese dinero sea para la fiesta de una quinceañera. Hora de sincerarnos. ¿No los abrazaron cuando eran demoncitos? ¿Papá se alejaba? Mamá los ignoramos. ¡Papá se alejaba? ¡Papá se alejaba! ¡Papá! 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 Mientras los demons estén por aquí, pondrán vidas en peligro. Debo detenerlos. ¡Papá! 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 Esos... malditos demons... la ciudad no aguantará más de esto! ¡ohhona! ¡Gracias! ¡Un segundo más y muero quemado vivo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Bum! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estos drones armados son legales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Nunca he tenido un problema aquí Siempre hay alguien que nos cuida Hay menos veteranos sin hogar, pero aún hay muchos Mi amigo Flash Thompson hace lo posible para arreglarlo La comunidad empresarial hizo su parte En capacitación y en contratación Bueno, la mayoría Es triste no ver a Oscorp aquí No. Gracias. Peter, ¿qué hora es? Es tarde, lo siento. ¿Qué haces aquí tan tarde? Tuve una pequeña confusión en mi apartamento. En la calle, ¿eh? Conozco esa mirada. Estás en el lugar correcto. No hay de qué avergonzarse. Lo sé, yo solo odio tomar recursos de la gente que los necesita. Adivina qué, amigo. Ahora lo necesitas. Tienes un punto. Gracias, Gloria. Sí, conseguí el trabajo. La recomendación de May me ayudó mucho. La gente sabe que todo lo que dice, lo dice en serio. El sofá de May es cómodo. Vaya, si soy un tonto. Todos pasamos por una fase vergonzosa. Sí, me gustaban los caballos, como a todos alguna vez. Quisiera que May quitarle algunas de estas cosas. Es vergonzoso. Nunca fui un artista. Seguro que se ve bien para May. Ojalá todos tuvieran una madre como May. El mundo sería un lugar mejor. Te extraño. Gracias. 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 No puedo aceptarlo. ¿Puedes y lo harás? Te pagaré. Pronto. La próxima vez pide ayuda. Oh, te pareces mucho a Ben. Aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano, como los demás. Martín. Lamento interrumpir. Solo quería avisarte que saldré de la ciudad. Te quedarás a cargo. Cuenta conmigo. ¿Por cuánto te irás? No lo sé. ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo. Bien. Cuida este lugar, por favor. Representa lo mejor de mí. Bueno, será mejor que empiece. Ojalá el señor Lee esté bien. ¿Seguro puedes prescindir del dinero? Claro. Trabajar aquí deja muy poco tiempo para gastar dinero. Y no tengo problema con eso. ¿Hola? Oye, ¿viste mi historia? Claro. Robbie debe estar muy feliz. Sí, digamos que se hizo viral. Y escucha, el alcalde Osborne anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde. Wow. Espera, ¿no es el mitin de campaña de Osborne después de...? Ah, ya entiendo. Sí, también yo. Aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia. Estaré en el evento. ¿Quieres venir? Sí, por supuesto. Nos vemos ahí. Bueno, Peter y yo somos solteros. Digo, ¿qué hay de malo en un romance con diferencia de edad? Lo malo es que hasta podría ser su abuela. No. 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 Gracias por ver el video. Tengo que ir a la ciudad e intentar devolverle el favor. Tengo que ir a la ciudad e ir a la ciudad. Tengo que 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 ir a la ciudad. ¿Cómo estás? Los démonos se están moviendo en la construcción de Fisk en el centro. Mi esposa me matará si no llevo a la ceremonia de policías y ladrones, pero... Pensé que tal vez mi amigable compañero querría saber. Ah, entiendo. Daré una vuelta y te diré de qué me entero. Ah, por cierto, un consejo para hablar en público. Imagina que todos solo traen puesta la ropa interior. No, Osborn no. ¿Sabes qué? Olvídalo. No, Osborn no. No, Osborn no. ¿Tienes hambre? ¡Howard! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Cómo está Petey? Un poco deprimida hoy. Extraña a sus primas. Fue un torbellino para nosotros. Los propietarios lo volvieron un edificio comercial. Tuvimos que trasladarnos a Fisk para orientarnos. Lo siento mucho. Los caseros de Nueva York pueden ser despiadados. Cuando me echaron de mi casa, soltaron a todas mis aves. Pidgey fue la única que me encontró. Las he buscado por todas partes, pero con mi pierna mala y lo demás. ¿Sabes qué? Tengo mis métodos. ¿Qué tal si los busco? ¿Harías eso? Oh, gracias. Si tienes suerte, solo avísame. ¿Qué tal si los busco? ¿Qué tal si los busco? La paloma de Howard. ¡Tengo que atraparla! Nada como poner mis habilidades en uso. ¿Qué tal si los busco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rayos! Unidades, 10.30 en camión blindado, sospechosos enmascarados. Unidades, 10.30 en camión blindado, sospechosos enmascarados. Unidades, 100.30 en camión blindado, sospechosos enmascarados. Gracias por ver el video. ¡Alerta de paloma! ¡Ah! ¡Tengo que atraparla! Nada como poner mis habilidades en uso. Nada como poner mis habilidades en uso. ¡Ah! 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 Bueno, todo pasó en un astillero que estuvo cerrado por años. No había inocentes en peligro. ¡Ah! ¿Esa es tu opinión experta? Déjame decirte lo que averigüé de mis fuentes durante mi galardonada carrera periodística. Ese astillero era una fachada de Wilson Fisk. La usaba para contrabandear armas, granadas, de grado militar. ¿Sí? Eso explica mucho. ¡Ah! La bomba de la verdad estalla. Pero espera. Aquí hay una enorme montaña de hechos. Mientras Spider-Man intentaba quedarse con la gloria por atrapar un camión, otro vehículo huyó con un arsenal mortal de armas ilegales. Fisk, a pesar de sus fallas, jamás habría permitido su uso en la ciudad. Pero los demons son algún tipo de culto fanático o no les importa. ¿Alguien se siente en peligro ahora? ¿Alguien se siente en peligro ahora? Oye, Howard. Creo que encontré a una de las primas de Pidgey. Manchas grises y puede que me haya manchado el traje. Clarence es un rebelde, pero tan encantador. Dale una palmadita en la cabeza y diríjelo a Fisk. Encontrará el camino. Claro. Lo haré con cualquier otra que encuentre. 10-34. Los terroristas han disparado. A los oficiales. Oficiales en Little Italy. No corras, no te haré daño. No corras, no te haré daño. No corras, no te haré daño. Mira esa casa, amiguita 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 ¡Muévuita Mira esa casa, amiguita 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 A todas las unidad Mira esa casa, amiguita 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 ¡Oh, Spider-Man! Mira esa casa, amiguita Mira esa casa, amiguita ¡Es una paloma, amiguita Mira esa casa, 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 amiguita Mira eso, amiguita Mira esa casa, 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 amiguita ¿Por qué? Mira esa casa, amiguita 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 Mira eso, amiguita Mira esa casa, 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 amiguita Mira eso, amiguita Mira esa, amiguita Ve al corte, amiguita Mira esa casa, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Mira eso, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Lo siento, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Ahí está, amiguita Mira, 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 amiguita Lamento, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Mira, amiguita Hola, amiguita Mira, 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 amiguita La financia Mira, amiguita 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 Hola, amiguita Mira, 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 amiguita Hola, amiguita Mira, 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 amiguita Estoy en la quinta Mira, amiguita 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 Hola, amiguita Hola, amiguita Mira, 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 amiguita Por el desastre Mira, amiguita 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 Una simpleía Mira, amiguita 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 Supongo que Mira, amiguita 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 Mira, amiguita